Un buen día a todos quienes se encuentran en este maravilloso espacio del aprendizaje. Mi nombre es Gonzalo Puma, soy docente del Constructo Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje, Socialización, Aprendizaje y Subjetividad, la misma que corresponde al segundo nivel de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. El papel del Constructo en la formación profesional es de importancia fundamental porque es un organizador constitutivo del conocimiento, que parte de la experiencia del aprendizaje y la potencia de la capacidad para construir horizontes epistemológicos interdisciplinares, flexibles, multidimensionales, polisémicos y complejos y sistémicos, que correspondan a las situaciones y problemas de la realidad educativa y profesional a las que se enfrenta por la permanente evaluación y retroalimentación de la pertinencia de los mismos, es de vital importancia para los procesos de formación profesional. Durante este periodo académico se tratarán los siguientes temas. El desarrollo humano, lazos y vínculos afectivos en la familia, la educación y la comunidad, procesos de socialización, contextos y estructuras de acogida, trastornos de desarrollo y capacidades diversas, neurocognición, cerebro, cuerpo y mente. Durante todo el proceso tendrá el acompañamiento del docente tutor, mediante el uso de la plataforma virtual y sus múltiples beneficios que le permitirá aclarar sus dudas e inquietudes, así como también conoceremos sus puntos de vista sobre los temas tratados. La excelencia académica se lo logra por el esfuerzo y sacrificio de los aprendices, y los docentes estamos para guiarles para que logren alcanzar esos objetivos en pos de una mejor educación que irá en beneficio personal y del país. Muchas gracias y bienvenidos a este periodo académico. Gracias.